¿De qué hablamos cuando nos referimos a ser emprendedor o emprendedora? Ser emprendedor o emprendedora está íntimamente ligado con la actitud y aptitud de la persona. No se consigue con una profesión, titulación específica o bien en la genética de cada uno. En su sentido amplio, una persona es emprendedora cuando, a sabiendas de las dificultades con las que pueda encontrarse, se atreve a llevar a cabo un proyecto que puede ser social, cultural, científico, incluso personal, con determinación hacia los objetivos que se ha planteado. Imagínate que quisieran enseñarte a nadar, explicándote en una pizarra cómo son los movimientos. Estoy segura de que lo único que lograrías cuando te metieras en una piscina sería hundirte. Ser emprendedor o emprendedora implica atreverse a hacer y aprender haciendo. El emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su relación con la creación de empresas, nuevos productos o innovación de los mismos. La palabra emprendimiento es de origen francés, que significa pionero. Es de saber que en tiempos de crisis económica en un país surgen las personas emprendedoras. Esto es por los altos niveles de desempleo que permite a las personas transformarse en emprendedoras por necesidad, para generar un ingreso propio para ellas y sus familias. Varias teorías indican que las mejores innovaciones se han iniciado en tiempos de crisis. Llegados a este punto, ¿cuáles crees que son las cualidades de una persona emprendedora? Existen cualidades relevantes, por ejemplo, entre las capacidades personales destaca la autonomía, donde se refleja la autoestima y autoconfianza, motivación al logro, espíritu de superación, perseverancia y gestión eficaz del trabajo. También son importantes las habilidades de dirección, donde destaca el liderazgo. Las habilidades de comunicación y asociación y negociación. La habilidad de ser creativo e innovador es fundamental, iniciando nuevas acciones, siendo originales las ideas y procesos. Por último, las habilidades sociales y empresariales son muy relevantes en cualquier emprendedor o emprendedora. Relacionarse con el entorno, tener curiosidad por lo que sucede, tener clara la idea de negocio y gestionar los recursos necesarios. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.